Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Grabación mañanera en mi caso, espero que estéis pasando un buen día Y vamos directamente con estos pedazos de spots que os traigo hoy, que la verdad es que están súper, súper bien Vamos a ir a la tercera planta de Café de Omstorries, que así, de buenas a primeras Sin presentación ni nada, así soy yo, madre mía, bueno, vamos para allá Y nada, ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? Espero que estéis de lujo, bueno, no me podéis contestar, ¿no? Si fuese un directo de estos dos que hago en Twitch, que me podéis seguir en Twitch, pues me podéis decir en mi web Pues estoy bien en mi web, pues estoy mal, mi cras no me quiere, yo que sé, cosas de esas que me decís Entonces, bueno, no me podéis contestar, pues nada, espero que estéis de lujo Y nada, vamos con este primer spot de todos, es un spot extraído directamente de la Nationals De aquí de España, ¿vale? De la Liga Profesional Española Y bueno, lo hacía nuestro compañero Villordo, un máquina, yo me llevo bastante bien con él Señor Villordo, y bueno, lo mostraban en Twitter y la verdad es que me gustó mucho El spot es, más que un spot es una estrategia bastante enfocada Así que es verdad, quizás al competi, que se juega muchísimo piano Pero bueno, también enfocada, pues a rangos altos, ¿no? Ya sabéis que en rangos altos, sobre todo, generalmente se entra por aquí por piano Y se suele abrir esta pared para hacer un push hacia la zona de Fritz Y que no esté cómodo quien juegue en Fritz Y ya sabéis que esto reforzado, si... con eso reforzado, perdón Podemos poner unas baterías, quizás Porque unas baterías igual lo que va a hacer es que el de aquí arriba las pete, súper fácil Entonces, hay un pequeño truco para hacer que esto no se pueda abrir Y no es necesario, perdón, que usemos a Kai, ¿vale? De hecho, aquí mute vale mucho más que Kai Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reforzar aquí con nuestros guantes de... yo qué sé Parece de la central de los Simpsons, ¿no? Que usa Homer o Homero, depende de dónde viváis Para manejar sus cositas Bueno, lo que hacía nuestro compañero Villardo es que si os fijáis Podemos colocar, ¿veis? El ratio del mute que justo da En lugar de ponerlo aquí, que es un poco tonto, ¿no? Lo que diríamos es apurar, ¿vale? Hasta que hay impacte y cuando lo tengamos apurado Ponemos aquí un mute y lo mismo hacemos con el otro, ¿vale? Ponemos aquí otro mute Entonces, como podéis ver, los dos mutes están ocultos A vista de quien esté aquí arriba, ¿vale? No puedo subir como tal Pero bueno, os podéis imaginar que veis que el ángulo no da Porque están mucho más metidos Y no pueden colocar ni Kairos, ni Ace, ni Iva, ni Thermite Porque esto, ¿veis? Si lo escucháis, que no sé si se oirá Me voy a callar Se oye que está muteado, ¿vale? Se puede colocar El problema de esta strat es la siguiente Que luego el señor Scythe me estuvo explicando En una partida que estuvimos jugando juntos Me explicó que había un problema con esta strat Y es la siguiente, ¿vale? Fijaros que si yo este mute Vamos a ponerlo aquí de nuevo Lo ponemos, no sé si se ve Que la esquina de arriba a la izquierda, ¿vale? Esa esquina de ahí Permitiría colocar una carga de Thermite ¿Ok? Entonces es muy peligroso porque pueden abrirnos aún así Entonces nuestro compañero Scythe lo que decía Es que podemos hacer lo siguiente Que es básicamente venir por aquí ¿Ok? Y colocar aquí un mute extra Y ya lo tendríamos solucionado, ¿vale? Podéis también apurarlo si queréis Para que no lo rompan desde arriba Por si lo troneasen o lo que sea Y ahí está Esto es completamente inabrible Gracias al mute Y todavía nos sobraría otro mute Pues para, yo qué sé Si queremos incluso ponerlo, por ejemplo En esta pared, ¿vale? Para que no abran O si queremos evitar que droneen Así que aquí tenéis el primer spot 2000 de IQ ¿Vale? Poner esos mutes ahí, de verdad Villordo, te quiero Y nada, vamos con el siguiente spot Y pasamos ahora con un Spawn Trap Que me enseñaba el otro día El señor Esaiz también Ya sabéis, jugador de Movistar Riders Y, bueno, me mostraba lo siguiente Y es que te puedes venir aquí Y hacer un Spawn Trap bastante fresco Mis panas, ¿vale? Tenemos que, ups Subirnos a este sillón Estás me haciendo pegándole cabezazos a la pared Si se escucha, lo siento Es lo que tiene, vivir en comunidad Bueno, a ver si lo conseguimos Tenemos que subirnos encima de este sillón Ahí está, ¿vale? Por este lado Y de aquí nos subimos encima de esta mesa ¿Ok? Vamos allá Ups, a ver si podemos A ver si lo podemos conseguir Porque es Es un Spawn Trap que Yo la verdad es que no termino O sea, está guay Pero yo no termino de verlo No creo que lo use prácticamente nunca Porque, bueno Depende de las cartas que me juguéis en los directos Obviamente Pero bueno, yo os digo que es un Spawn Trap Que yo no le termino de ver la utilidad al 100% ¿Vale? Una vez que estamos aquí arriba Ok, podemos abrirnos esta ventana Vamos a abrirla aquí bien Pum, pam, pim, pom Bocadillo de No nada La ventana cubista ¿Es una broma? Vale Y desde aquí como podéis ver Podemos enganchar a los que nacen En este respawn Y van por aquí detrás ¿Vale? De la furgo De por aquí Les podemos ver la cabecita Si pasan por esta zona Y se la podemos arrancar Es lo que os digo Es básicamente Para asustar a los que nacen abajo Por ejemplo Si un compañero hace Spawn Trap abajo En la ventana de aquí abajo de piano Es muy probable que por aquí Vengan el resto ¿No? Porque cuando disparan Pues se van a asustar Se van a venir para este lado Y desde este lado Será donde nosotros podamos tapear Pero yo os digo que es muy esporádico Porque tienen que ir un poquito por atrás Para que les podamos volar la cabeza Uy, espera Que por aquí no se puede saltar Esa balcón debería poderse saltar ¿Eh? Porque da la sensación De que se puede saltar siempre Pues nada Que no... Se abre Vamos para allá Yo os muestro un poquito Mira, se lleva el revólver abierto Que le va a coger polvo Que te coge polvo Que te... Bueno Lo he dicho Si ellos pasasen por aquí ¿Vale? Nacen aquí Imaginad Nacen aquí Ay, nos hacen Spawn Y se vienen por aquí Desde aquí Como podéis ver Ya se ve por ahí La cabecita O sea que podríamos Engancharlo Cualquiera que pase por aquí Se le pilla Está bien Lo único es eso Que tienen que venir por la derecha Entonces para forzar esto Yo os recomiendo que otro compañero Pues haga Ahí Respawn Para forzarles a venir por Este lado O ni siquiera hacer respawn Tan solo Dejar la ventana abierta Para que se asusten Así que nada Ahí tenéis otro spot más Vamos con el siguiente Vamos a pasar ahora El mapa de banco Que por cierto Yo creo que esta semana Voy a traer bastantes spots No sé que día soy Hoy estáis viendo esto Debe de ser Jueves Maybe O miércoles Miércoles Seguramente sea Bueno pues seguramente Esta semana traigan más spots ¿Vale? Recomendación de Twitch Y spots Y bueno vamos con este spot Del señor Sadboy Que la verdad es que Me ha gustado bastante No vamos a negarlo Vamos a traernos al Rook Yo creo para hacerlo Que va a ser lo óptimo ¿Vale? Y la verdad es que me ha gustado Es un spot muy sencillito Pero que yo nunca había pensado Y está muy guay Ahora ¿Cuándo lo usaría? Pues yo lo usaría En late round ¿Vale? Cuando queda pocos segundos de ronda Yo creo que es buen momento Para usarlo Vamos a ver lo que hay que hacer Fijaros Vamos a Bueno Me he equivocado de bombas Deberían ser las de abajo Perdonad Me he equivocado de bombas Son las de abajo Ahora sí chicos Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a defender aquí Entonces vamos a reforzar Nuestras paredes Esta, la otra, etc Y lo que vamos a hacer Va a ser Hacer la conexión Justo aquí ¿Vale? Aquí muchas veces No se hace la conexión Se suele hacer más bien aquí Pero bueno Depende un poco ¿No? Depende un poco del equipo Hay veces que se hace aquí Un poco Pero bueno Haced aquí la conexión Porque lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a cubrir esta puerta Desde una zona súper segura ¿Y por qué digo que hay que hacerlo En late round? Pues muy fácil Porque en late round Es sobre todo Cuando se va a pusear Más sin mirar ¿No? Un poco más agresivo Entonces cuando sepamos Que los enemigos Van a pusear por cuadrado Que sepamos que por aquí No nos van a entrar Aunque si tenemos un cáser o algo Siempre podemos poner aquí un refuerzo Pero esto es una barricada Y solucionarlo Pero bueno En el caso de que No tengamos cáser o lo que sea Y sepamos que van a pusear por ahí Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a subirnos Y nos vamos a tumbar Justamente aquí ¿Vale? Encima de esta silla Y como podéis ver Aquí tumbadito Si nos inclinamos ¿Vale? Un poquito Perdón Opa Opa Ahí No Vale Ahí ya Si nos inclinamos Tenemos ángulo Justamente a las escaleras También depende un poco De cuánto abramos esto ¿Vale? Si lo abrimos más Pues obviamente tendremos más ángulo Y fijaros que el pixel Está súper bien Porque no es fino Fino, fino De estos que en consola Cuesta un montón de hacer Porque en PC igual es más fácil Pero es lo suficientemente fino Para que tú estés cubierto Y puedas matar Además si no te sientes cómodo Siempre puedes piquear Por el otro lado ¿Vale? Tienes por aquí Dos formas de piquear La verdad es que mola mucho El spot Yo lo recomiendo Y luego además No sé si esto Esto no lo había probado el chico Sadboy Que por cierto me mandaba el vídeo Me ponía incluso una carita ahí feliz Con un I love you Al final Pero fijaros Si abrimos esto A lo mejor podemos conseguir A ver Ah mira Si podemos conseguir Hacerlo un poquito más fino Si queréis Fijaros Abriendo esto Mira te tiras aquí abajo Y abriendo esto Puedes conseguir Esto no lo sabías tú Sadboy Aquí lo podemos hacer muchísimo más fino La verdad es que está súper bien ¿Vale? Y no se os va a ver un cagado O sea Las cosas como son Ya os digo Nunca lo había visto Y me parece bastante sencillo Pero es como Eso no es porque bastante fácil Como no se nos había ocurrido antes Y veis Si bajan por aquí Es que no van a ver un cagado ¿Vale? Así que con una ACOG Ahí sí pise Creo que hoy Si toca este mapa Voy a defenderlo aquí Solo para hacer esto De verdad Porque me ha gustado bastante El spot Así que nada Ahí tenemos Otro spot más Y vamos con el siguiente Bueno vamos con un spot De estos que os gustan a vosotros De subirse a sitios raros Como no En frontera Porque no sé Qué pasa con este mapa Que siempre te puedes subir A sitios raros Me está extrañando Que no te puedas subir aquí O sea Siempre se ha podido uno subir aquí Del tiempo que se podrá Bueno vamos allá Vamos a subirnos a sitios extraños Como a vosotros os gusta ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer Es romper estas cajas ¿Vale? Rompemos esto Una vez que está roto Vamos a colocar un escudo aquí Da igual Si es de Iogoyo O si es de Pedro ¿Vale? Da completamente igual Y una vez que lo hayamos colocado Vamos a buscar Por aquí ¿Vale? Por esta zona Una opción de salto Nos tiene que dar por aquí Una opción de salto No es fácil Que salga ¿Vale? No es fácil Así que probad Que no sale Pues venid por aquí Y ponéis el escudo ¿Vale? Un poquito más Pues separado Un poquito más junto Vais probando Hasta que os salga La opción de Pues de saltar ¿No? Por esta zona Tan solo hay que buscarla Es complicado Ya os digo Así que danme un minuto Vale, fijaros Ya lo tengo colocado El escudo Había que colocarlo Un poquito más en diagonal ¿Vale? Justamente así Y lo vas pegado ¿Vale? Fijaros más o menos Como deciros Pues esta tabla Que pasa al lado De la viga Y de la línea amarilla Pues fijaros Como está el escudo Para que tengáis una referencia ¿Ok? Y una vez que lo tengáis Aquí colocado Como os veis Os tiene que salir Por aquí una opción de salto Si no sale Es que está mal colocado ¿Vale? Una vez que le dais A la opción de salto Como veis Os quedáis aquí subidos Y de aquí Ya es bastante sencillo Tan solo tenemos que avanzar Por esta zona Y nos dará la opción De subirnos Me cago Aquí arriba Vale, ahí lo tenemos Le damos Y como veis Nos podemos subir aquí Siendo bombas Porque si que es verdad Que este spot Se puede hacer muy fácil En asegurar la zona Pero en bombas no Así que nos podemos quedar Aquí arriba Y aquí pues fijaros Podemos conseguir este ángulo Que es una auténtica locura Porque podemos matar A los que vienen por aquí Por la parte de atrás Haciendo rappel Podemos intentar Holdear desde aquí ¿Vale? Si abrimos esto Podemos enganchar A los que piquean Desde esa zona Podemos enganchar A los de aquí También podemos abrir Ahí al fondo Para coger este ángulo O sea, esto es una Esto es una pasada Este spot la verdad Es que es una locura Porque fijaros desde aquí El pixel fino que se tiene O sea, luego podéis abriros esto Podéis abriros esto O sea, podéis abrir todo Y tener unos ángulos Que la verdad es que dan Bastante, bastante miedo Porque puedes matar Fijaros Es que es un ángulo estupendo No vamos a negarlo Así que nada Aquí lo tenéis Angulazo For the win Ok Con esto podéis liar Unas brutales Fijaros Casi Si me apuras Puedes hasta pillar respawn ¿Vale? Si salen por ahí Yo creo que desde aquí Sí, desde aquí Yo creo que puedes pillar respawn O sea, el respawn más largo De todo el juego Y esto que también es Súper llamativo ¿Vale? Poder disparar Si viene por esta zona Desde aquí Así que nada Aquí tenéis este Súper mega ultra spot La verdad es que es una pasada No sé si se podrá Tan solo Hay que probar un poquito La verdad es que no he probado Nunca pasearme por ahí Pero bueno Ya habéis visto Que es fácil Fácil, fácil Hacerlo solo Lo único difícil es eso Pues colocar Un poco los cubos Fijaros Me ha dado ahí una opción Uh, espera No, no te caes No, no te caes Pero bueno Vamos a volver a probar Que igual descubrimos algo nuevo Ya sabes que a mí me gusta también En los vídeos Pues explorar un poquito Aunque ya me sepa el truco Pues dar un poco más de chicha A ver si podemos A ver si corriendo No A ver Casi Bueno, todo es probar Todo es probar Por cierto, luego me preguntáis mucho No sé si este spot Se puede hacer en consola Yo los hago siempre en ordenador Pero imagino Que en consola también se podrá hacer Porque no parece un spot así Muy único de PC Generalmente Ya no hay tantos spots únicos de PC Eso era antes Ahora ya Son más Digamos Globales Entonces No deberíais de tener problemas ¿Vale? Los de consola en hacer esto Así que nada Aquí lo tenéis Y Nada Vamos Con el siguiente Y bueno Vamos ahora al mapa de casa Que Como me dijisteis que os gustaría ver También algún que otro spot En casual Y sobre todo en casa Pues vamos a hacer algún que otro spot Y yo por aquí en este mapa Que la verdad es que Siempre viene guay Este mapa que al final No entro en Rankeds Gran fail Que el mapa está Desbalanceado Ni bueno Y territorio remoto ¿No? Y para que de atracciones ¿No? ¿Qué más da? Que está desbalanceado La cosa es jugar Joder Bueno Da igual No está en Rankeds Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer un spot de cámara De Valkyria Bastante interesante Vamos a ir por aquí Vamos a cogernos a la Valky Y vamos a hacer El spotamen Que ya os digo que mola Muchísimo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo Vamos a venirnos Hacia la zona de niñas ¿No? A la habitación rosa Vamos a ver rosa ¿No? Que será más rápido Dar el callout Ahí es el juego Carga Juego Hamster Corre Hamster Mira el hamster Como corre Dale 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 Que cargas Dale Gira ahí la rueda No No te voy a dar almendras Vale Ya está Entonces nada Lo que tenemos que hacer Es subirnos aquí Mira Hemos nacido perfecto Vamos a poner una cámara de Valky Aquí Y diréis Ya está No Ya está No Y con la cámara de Valky Ahí lo que vamos a hacer Va a ser tirar otra De rebote De tal forma que quede Encima de Ahí está Del Bueno De este cacharro Bueno deberíamos colocarla Espera Vamos a colocarla un poquito más Ahí Y a ver si Ahí Ahí está Súper oculta Vale Que la podéis ocultar Según os guste Pero fijaros Esta queda bastante Bastante oculta No parece que haya ahí una cámara Parece que es parte del mueble Ok Y con ella Como podéis ver Tenemos todo este ángulo Lo cual es una auténtica pasada Y luego además Si tenéis conectado esto Que se suele tener conectado ¿No? Vamos a abrir ¿Qué cojones? Vamos a abrir bien Aquí haciendo el top top Ahí Pues si tenéis esto conectado También podéis ver Hacia esa zona ¿Vale? Ya luego tendríais que Abrir esto Y ya tendríais Todo ese angulito Ahí todo fresco ¿Vale? Tremendo Mis panas ¿Verdad que sí? Muy guapa Esta cama de vaquiria Pero es que os voy a enseñar otra No os preocupéis Vale Esta es muy sencilla ¿Ok? Esta Tan solo tenemos que ubicar Donde está La cama Por debajo Del mapa Entonces nada Ponemos ahí un pin Que bueno La cama ya sabéis que suele estar Siempre por esta zona de cocina Y una vez que hemos colocado el pin Pues tan solo tenemos que abrir esto ¿Vale? Estas son las típicas cámaras Que se suelen usar Que ya sabéis que funcionan muy bien Entonces abrimos bien Tiramos la cámara Y con esta cámara Como podéis ver Tenemos toda esta sala Controladísima Con una cámara Que no se puede No se puede destruir A simple Bueno además ahora Con el Bueno ahora Desde que pusieron Un altacher Que no rompe Cámaras Como tal Pues ya veis que es Súper díxito Que por cierto Tengo pendiente De hacer un vídeo De cámaras de Valkyrie Me habéis pedido también Trampas de Capcom Porque los directos Os gustan un montón Que prácticamente De las 5 trampas Que pongo Se comen 4 Porque las suelo colocar muy bien Se me da muy bien Capcom La verdad Y me habéis pedido también Maestros Ojos de maestro Defender en cada posición Con maestro Y bueno Eso también lo puedo traer Lo meditaré Lo meditaré Y seguramente lo traiga ¿Vale? Vamos a abrir aquí Y como veis también Con esta camarita Podemos controlar Si estuviesen ahí en balcón Y ellos pues Es que no la den O sea Es que tumbado La veis ahí raspando Pero Es una cámara Muy difícil de ver Voy a probar esto Un momento Que acabo de ver Bueno espera Vamos a abrirla A ver ¿Puedo subirme? Ah mira perfecto Me puedo subir O no puedo Si se puede Voy a subirme aquí A ver Vamos a abrir esto Así De estas maneras Y a ver si tirando Bueno No Es que hay que quitar Es que me he quedado sin balas En la deagle A ver Esto podría ser bueno también Es que se me están ocurriendo Esta no la tenía en mente Pero se me acaba de ocurrir Podría estar molona A ver Quiero quitar Quiero quitar Es ahí Gracias A ver Ahí está Ah pues mirad Aquí también tenéis otra cámara Mira que fresca Oye bastante buena Es muy sencilla Fijaros donde estoy abriendo Justo encima de De los sillones Pero vamos Os ponéis un pin amarillo Y ya está Esta no la tenía en mente Y la cámara está Debajo de este mueble De este sofá O sea no se ve La cámara es imposible verla Fíjate Lo que me está viendo Debe ser eso de ahí Si es eso de ahí O sea que Brutal La cámara lo oculta que queda Y veis toda esta zona O sea que Nice Ahí la tenéis Otra más Es que también Es que debajo de cada sillón Se pueden colocar cosas La verdad Pero bueno da igual Ahí la tenéis Podríamos también haberla puesto Debajo de esto Con el rebote de C4 Ponéis aquí C4 No os preocupéis Espero que os haya encantado El vídeo chicos Esta semana habrán más Así que ya sabéis Suscribiros Dejar la campanita activada Y mandadme un besito Por Instagram Y nos vemos gente En el próximo vídeo Chao Chao Chau Chau